Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Herminia de Austria. Ella fue una princesa húngara que descendía de la poderosa familia Asburgo Lorena, pero por desgracia acabaría teniendo una vida un tanto corta ante su mala salud, siendo descrita como una delicada florecilla ante su gran belleza y la debilidad que presentaba. Esta biografía es realizada por petición de Pandora, Elisa Araneda y Lolo. Herminia Amalia María de Asburgo Lorena y de Ascania nace el 17 de septiembre de 1817 en el castillo de Buda en Hungría. Fue hija del archiduque José Antonio de Austria y de la segunda esposa de este, la princesa Herminia de Ángel-Berenburg-Samburg-Hoym. El matrimonio tan solo tuvo dos hijos mellizos, Herminia y Esteban. Aquel parto gemelar sería un tanto costoso para su madre, quien acabaría falleciendo en el mismo día en el que se produjo el alumbramiento a los mellizos. Su padre había estado casado en primeras nupcias con la gran duquesa Alejandra Pavlovna Romanova, quien también acabó falleciendo al alumbrar a la única hija que tuvo matrimonio en común, naciéndose una niña que se llamó Alejandrina, pero ésta era tan pequeña y débil que también acabaría muriendo a las pocas horas de nacer. Pese a que los mellizos parecían unos recién nacidos completamente normales que mostraban cierta fortaleza, su padre ordenó que se celebrase lo más rápido posible su ceremonia de bautizo, siendo bautizados oficialmente cuatro días después de su nacimiento, debido a que su progenitor temía que los recién nacidos corrisen con la misma mala suerte que su hermana mayor Alejandrina y que falleciesen al poco de haber nacido. Herminia y su mellizo Esteban serían criados por nacer en odrizas y de niñeras, mientras su padre ejerce el cargo como nador o palatino de Hungría, es decir, que era el encargado de gobernar y de administrar dicho reino. Dos años después de su nacimiento, su padre, el archiduque José Antonio, se volvería a casar en terceras nopcias con la princesa María Dorotea de Butenberg, quien era la prima de la fallecida madre de los mellizos. La palatina María Dorotea trató con mucho cariño a sus hijastros y los cuidó como si fuesen sus propios hijos, además de que le daría a su marido hasta cinco hijos más. Herminia cogió mucho cariño a su madrastra, incluso solía acompañarla durante las labores de caridad que ella realizaba, convirtiéndose en una muchacha muy bondadosa y caritativa, además de que también sería una niña muy querida por su padre, el cual la adoraba, convirtiéndose en la hija favorita de su progenitor. La princesa pronto sería descrita como una muchacha que poseía una exquisita belleza y un gran encanto, siendo vista como hermosa, alegre, modesta y educada. Ella recibiría una buena educación, siendo esta supervisada por su padre, quien se centró en que recibiese una educación basada en la historia y en la cultura húngara, aprendiendo el idioma y las costumbres húngaras desde una edad muy temprana. Pese a ser Herminia una princesa muy hermosa, también era demasiado delicada y enfermiza. Desde su más tierna infancia, ella temo su una gran debilidad y solía enfermar con mucha facilidad, siendo vista como una delicada florecilla. Desde que era pequeña, su columna mostraba cierta curvatura que no era normal, y tras ser examinada por los médicos reales en distintas ocasiones, estos llegaron a la conclusión de que se encontraba deformada por culpa de una tuberculosis ósea. Aquel diagnóstico fue un duro golpe para su padre, debido a que la princesa tendría muy pocas posibilidades de poder casarse, así que se decidió que ella permaneciese soltera y que llevase una vida dedicada a la caridad. Cuando la princesa tenía 17 años de edad, ella recibió la medalla de la Orden de la Cruz Estrellada, una medalla que era tan solo entregada a las damas de gran virtud y de alta cuna, para condecorar sus labores relacionadas con la religión y la caridad. En el año 1839, la princesa ingresó en la institución de damas nobles del castillo de Praga, lugar donde acogían a las damas pertenecientes a la nobleza o realeza que se encontraban solteras o que tenían muy pocas posibilidades de encontrar un matrimonio. También acogían a damas que descendían de familias nobles empobrecidas, aunque podían abandonar aquella institución en el momento en el que lograsen encontrar un buen casamiento, ya que en aquel lugar no hacían votos religiosos, sino que llevaban una vida controlada y regulada por las abadesas de dicha institución. En el año 1840, Herminia fue elegida como abadesa de la institución de damas nobles, mejorando así su posición en aquel lugar. Unos meses después de tal nombramiento, el rey Lopoldo I de Bélgica pensó en la princesa para ser la futura esposa de su sobrino, el príncipe Augusto de Sajonia con Burgogota. Un casamiento que era bastante interesante, debido a que dicho príncipe era hijo de la princesa húngara, María Antonia Cojari, quien fue una de las herederas más ricas de su tiempo. Y como Herminia era una princesa tan comprometida y querida por el pueblo húngaro, la vería como la prometida ideal para su sobrino, pese a ser una mujer muy delicada y enfermiza. Mientras iniciaban las negociaciones matrimoniales, Herminia falleció inesperadamente cuando se encontraba en la ciudad de Viena, muriendo el 13 de febrero de 1842, a los 24 años de edad. La muerte de la princesa fue un duro golpe para su padre, José Antonio, debido a que perdía a su hija favorita. Seis días después de fallecer, sus restos mortales fueron trasladados hasta la cripta del castillo de Buda, en Hungría, lugar donde descansa desde entonces, aunque su tumba sería abierta en varias ocasiones. En 1970 se llevó a cabo una reforma dentro de dicho castillo, pero durante tales obras algunas de las tumbas de allí fueron profanadas y saqueadas, entre ellas la de Herminia, robando así cualquier objeto de valor que ésta pudiese tener. En el año 1980 se abrió de nuevo su tumba, pero esta vez para examinar sus restos mortales, descubriendo que la princesa presentaba distintos problemas físicos, como ciertas deformidades en el tórax o la columna severamente curvada, además de que se determinó de que su muerte había sido causada por la fiebre tifoidea. No hay mucho más que decir sobre Herminia. Ella fue una princesa más de su tiempo que por desgracia sufrió tercios problemas de salud, siendo descrita como una delicada florecilla ante su gran belleza y su debilidad. Ante su fragilidad, se pensó en un principio que lo mejor para ella era llevar una vida dedicada a la religión y a la caridad, ya que el hecho de tener que experimentar un parto podría ser muy costoso para ella, ante su estado de salud, y esto podría ocasionarla la muerte, ingresando así en la institución de damas nobles de Praga. Pero con el paso de los años, su familia acabaría cambiando de idea y se empezó a negociar un casamiento con la rica familia Sajonia, Coburgo, Gota y Kohari, pero por desgracia Herminia acabaría falleciendo de manera prematura. Pese a morir demasiado joven, esta princesa fue dichosa al recibir el cariño de su padre y del pueblo húngaro, el cual la adoraba, sin una mujer que fue muy querida en todo momento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Herminia de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apreció esta historia y si conocéis a otras princesas que como Herminia fueron delicadas florecillas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!